Queridos estudiantes, vamos a empezar nuestra última parte, el último segmento de la clase de hoy y vamos a ver lo que es un concepto. Les voy a poner ejemplos y una vez que esté comprendido su significado, pasamos inmediatamente a la discusión que tuvo Frege con respecto a la discusión que tuvo Frege con uno de sus contemporáneos, de apellido Kerry. Bien. En los últimos minutos de la clase anterior, definí lo que era un concepto. Por favor, ¿alguien de ustedes que nos refresque qué era un concepto? Función cuyos valores son valores de verdad, profe. Correcto, gracias. Ya lo me indica muy amable. Bien, entonces pongamos un ejemplo. Bien, vamos ahora, vamos a comprender, una vez que tengamos claridad con respecto a qué significa un concepto, vamos a poder comprender el valor que tiene Frege para la filosofía del lenguaje. Lo que voy a explicar en este momento es la aplicación que hizo Frege de lo que es una función en el análisis del lenguaje. Entonces, esa conexión entre concepto y función es lo que revolucionó el análisis del lenguaje que se venía haciendo hasta Frege. Sabemos que antes de Frege, principalmente se conocía la lógica aristotélica, la silogística. En cambio, con su notación conceptual, la conceptografía de 1879, Frege nos da otra manera de poder analizar las oraciones. Lo que inventó Frege, lo que inventó Frege, lo que encontró Frege, es la noción de cuantificador. El todo y el existe, y poder simbolizarlo lógicamente. Y ese es el grandísimo paso adelante. Ya vamos a ver, quizás no en Frege, pero en Russell, cómo la lógica cuantificacional nos va a permitir hacer un análisis lógico del lenguaje. Bien, pero Russell tomó muchas ideas de Frege. Podemos decir, simplificó la lógica fregiana hasta el... A ver, si comparamos nosotros la lógica de Frege con la de Bertrand Russell, la de Frege utiliza una notación que ya casi nadie utiliza actualmente. Porque Frege utiliza una notación en dos dimensiones, que tiene como decir alto y ancho, es decir, un espacio. En cambio, la notación de Bertrand Russell es lineal, y solamente tiene una dimensión, de modo que en una línea podemos nosotros ver una fórmula, una secuencia de símbolos. En el caso de Frege, tenemos que ir en un plano, tiene alto y ancho, y eso es más complicado. En cambio, la notación que nosotros usamos es la que introdujo Bertrand Russell. Pero en el fondo, las ideas son de Frege. Él es el que introdujo la lógica cuantificacional, que es muchísimo más poderosa que la de Aristóteles, y además tiene otro análisis, otra comprensión de lo que son, por ejemplo, los nombres propios. El cuantificador como todos o algo, alguien, se entiende de distinta manera que como lo hacía Aristóteles. Bueno, a ver, entonces, quiero de entrada indicarles que la noción de función que maneja Frege, que prácticamente es del ámbito de las matemáticas, va a servir para hacer un análisis lógico del lenguaje. Y en ese análisis, ahí entra lo que es un concepto. Ahora, puede ser que durante mi explicación, me refiera al concepto, y diga el concepto. Yo soy consciente de que al expresarme de ese modo, no estoy siendo riguroso. Lo mejor sería que siempre que yo quiera designar o hablar sobre un concepto, debería utilizar el artículo indefinido, un concepto. Pero si es que digo el concepto, eso es otra cosa. El soy consciente de que tal vez sin querer no me exprese correctamente, y llegará un momento, posiblemente no, no en esta clase, sino la próxima semana, en la que me detenga sobre la diferencia entre un y él, el artículo definido y el indefinido. Esa distinción está en el texto, ustedes ya van a tener la oportunidad de leer, espero que hoy noche suba, o máximo este fin de semana, subo el texto que tendrán que ustedes procesar para la próxima semana. Y ahí está tratado esta distinción. Bien. A ver, les voy a poner ejemplos de cómo funciona un concepto. Y quiero que ustedes capten que hay una diferencia radical, categorial, entre lo que es un concepto y lo que es un objeto. Les hacía la comparación casi lo mismo que lo que para Aristóteles es una sustancia y una cualidad. Ambos son tipos de seres, pero no tienen las mismas propiedades. Decir del uno lo que corresponde al otro no solamente es falso, sino sin sentido. Esa es la caracterización de diferencia categorial. Ya volveré sobre esto más luego. Bien. Sabemos hasta ahora que un concepto es una función, pero una función especial que se diferencia de las demás porque el rango de valores solo contiene dos objetos, la verdad o la falsedad. Bien. Tomemos, por ejemplo, el concepto es filósofo. Es filósofo. Bien. A ver, verán. Entonces, primera cosa, les dije que en la clase anterior que la función era una entidad insaturada. Puesto que un concepto es una función, por lo tanto, ¿quién me da la conclusión? es por silogismo bárbara. Si todo concepto es una función y una función es insaturada, por lo tanto, un concepto es insaturado. Es una entidad insaturada. Eso quiere decir que es una entidad que tiene huecos, vacíos, lagunas, que tienen que ser llenados por argumentos, ¿sí? Al igual que toda función. ¿Sí? Bien. Ok. Entonces, esto es una función, perdón, este es un concepto, tiene un... ¿cuántos huecos tiene este concepto? Un hueco. ¿Dónde está el hueco? Delante del... Aquí, al comienzo. Bueno, estoy mezclando algo objetivo con algo lingüístico. ¿Sí? Veo... Espero que eso no les cause problema. Ya la hora anterior me detuve suficientemente, lo suficiente como para que seamos conscientes de que hay dos niveles, el lingüístico y el ontológico. ¿Sí? Para llegar al segundo empleo, el primero, el lenguaje como vía de acceso, como instrumento para llegar a la realidad, al ser. bien. Voy a dibujar el dominio y el rango. ¿Qué tengo aquí? Personas. Podría tener igual París, el número 4, la Luna, lo que sea. Concentrémonos en seres humanos. Bien, ahora, este es el conjunto de los argumentos. A ver, voy a hacerles otra pregunta, que es la tercera del mismo tipo. Y espero que no se confundan. Pero voy a formular la pregunta del modo más preciso para que no haya confusión. Pero estoy buscando una formulación de tal manera que no sea repetitiva con respecto a los ejemplos que ya vimos la hora anterior. ¿Qué tengo acá? Están aquí... ¿Qué tipo de entidades son las que... aquellas con las que estoy apuntando con el dedo? Son estos los argumentos en sentido estricto. O sea, manejemos las palabras como se debe. Y tal como lo ya he explicado, por lo menos un par de horas, y esto debe estar clarísimo, pero solamente para reforzar, y que no haya absolutamente ningún error, lo que estoy señalando con el dedo. ¿Qué son? ¿Está aquí Newton? ¿Está aquí Vivaldi? ¿Quién dice que sí? Nadie. A ver, eso puede significar que... Entonces, ¿qué? Aquí no está Newton, acá no está Vivaldi. O están dudando. Si es que no está... Si aquí no está Vivaldi, entonces, ¿qué está aquí? ¿Qué es esto? Aquello a lo que estoy apuntando. ¿Qué es esto de aquí? ¿Lingüístico, profe? ¿Perdón? ¿Lingüístico? Correcto. ¿Y a quién me dio la respuesta? Jonathan. Ya, gracias. A ver, pero... Ya, seamos más específicos. Correcto. Primero, cuando digo, ¿qué es lo que tengo aquí? Se entiende en el pizarrón. Aquí tengo palabras. Propiamente estos son nombres propios. Antonio Vivaldi. Y eso es un nombre. Un nombre y un apellido. No es la persona. Aquí no está Vivaldi. Vivaldi ya murió. ¿Cómo Vivaldi va a estar en el pizarrón? Sí. Entonces, pero eso es, les digo, en sentido estricto. Pero no nos quedemos en las representaciones, vayamos a lo ontológico, ¿sí? Sí, ya, gracias, Jonathan. Bien, ahora sí. Sabiendo que no estoy hablando meramente sobre estos signos que están en el pizarrón, sino vayamos a lo que sucede en la realidad. Tenemos dos conjuntos de objetos, en el dominio he puesto yo cuatro personas, ¿sí? Este es un científico que estudió la física, este es un político, un gobernante del nacionalsocialismo en Alemania, 1933 al 45. Vivaldi, este es un italiano, y Platón, el famoso, ¿sí? De Atenas, son cuatro personas que han vivido en distintas épocas. Bien, ahora, tenemos algo que es este concepto, el de ser filósofo. Pero, por favor, ¿sí? El, ¿qué es lo que tengo acá en el pizarrón? ¿Alguien me dice, por favor? ¿Sí? Tiene un nombre específico. Aquí tengo, ¿qué es esto? ¿Sí? ¿Quién me da la respuesta? ¿Qué es lo que está en el pizarrón, acá? ¿Un enunciado simple? ¿Perdón? ¿Un enunciado simple? No, no es un enunciado. No es un enunciado. Acá, lo único que tengo aquí, Aquí tengo una expresión que dice, es filósofo, ¿sí? Pero, no tiene, esto no es un enunciado porque no hay un sujeto. O sea, si yo pregunto, ¿quién es filósofo? Esto no nos dice quién es filósofo. Por lo tanto, no es un enunciado. Pero, por favor, ¿quién participó? Yo, Fabricio. Fabricio, gracias. Le estoy anotando porque es participación. Positiva, le agradezco, le felicito. Gracias. Está claro que no es un enunciado. Los enunciados afirman algo. O puede ser que, si son negativos, entonces niegan algo. ¿Y qué significa afirmar? El atribuirle... Todo enunciado se puede reducir a un enunciado copulativo. En el sentido de que atribuye una propiedad a un objeto. Pero aquí no tengo un objeto. Por eso, a ver, esto de acá se llama, es un tipo especial de expresión. Ustedes conocen el nombre. La expresión, ¿sí? ¿Cómo se llama? Es un predicado. El predicado de una oración. ¿Sí? Pero no me estaba refiriendo a algo lingüístico. Voy a borrar las... las comillas. Estoy empleando estas palabras para hablar acerca de un concepto. ¿Sí? Si quieren ustedes el... con unas palabras que más... son apropiadas para otro tipo de ontología, podría decir, que tengo la propiedad de ser filósofo. Pero al expresarme de ese modo, cometí un error este rato. No me voy a detener en explicar dónde está el error. Dejemos eso para otra ocasión. Primero, quiero ir a lo básico. Y después hago la enmienda, la corrección. Pero primero, vamos a... a la comprensión de el funcionamiento de un concepto. ¿Sí? Bien. Verán. Entonces, yo estoy empleando estos... estas líneas, estos signos, para hablar sobre algo objetivo, algo ontológico. ¿Sí? Entonces, imaginémonos que hay algo que es este concepto. ¿Sí? Por ser una función, entonces, el concepto... Perdón. Este concepto recibe argumentos. ¿Sí? Por ejemplo, asignémosle a este concepto el argumento Newton. ¿Sí? ¿Con qué le relaciona? ¿Cuál es el valor al que... con el que le relaciona este concepto a este argumento? ¿Quién me da la respuesta? Y queda aquí, Newton es filósofo. ¿Cuál es el valor para este argumento? ¿Respuesta? Fernando, Luis Fernando, ya, gracias, pero... Ya, Fernando, el... Nuevamente, gracias por su respuesta, es lo correcto, pero... Permita que contesten otros compañeros que todavía no participan. ¿Sí? Bien. leyeron la respuesta de Luis Fernando, es la falsedad. ¿Sí? Este es el valor que este concepto le hace corresponder al argumento Newton. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Se entendió. ¿Sí? Si es que no, espero que con el siguiente ejemplo quede claro. Ahora, vamos a este concepto, le vamos a dar el argumento Platón. ¿Con qué le hace corresponder? Verdadero. Gracias, Damaris, pero recuerde una cosita. Esperaba que a alguien más que todavía no ha participado responda. ¿Sí? que está acá la verdad. ¿Ya? Sí. Entonces, fíjense. Yo les dije, me parece que fue el día de ayer, que es esta concepción de función y argumento el que ha tomado estas dos nociones conjuntas. Es una pareja, función, argumento. Igual acá es, bueno, el concepto también tiene argumento y valores. ¿Sí? y el concepto es un tipo de función. Ese concepto de las matemáticas está empleado en la gramática de la Real Academia para definir, para caracterizar lo que es un predicado. Estoy hablando de la gramática del 2009, la que está en vigencia. ¿Sí? Entonces, fíjense, pero que yo recuerde, por lo menos yo leí en la gramática manual, porque hay, que es un resumen de la gramática en tres volúmenes, más de tres mil páginas. Posiblemente el nombre de Frege esté en la obra completa de los tres volúmenes. En el manual, yo no recuerdo que se mencionó a Frege. la gramática en tres volúmenes está en la biblioteca, podríamos ir a consultar. Entonces, fíjense el valor que tiene Frege para el, la comprensión del lenguaje. No el alemán, el inglés o el español, cualquier lenguaje humano. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta en esto? Cambiemos de ejemplo. Voy a tomar una foto y pongo luego otros argumentos. Esto no voy a borrar porque queda ahí. ¿Cuántos valores hay en el rango de un concepto? Solamente dos y son los que están ahí en la pizarra. la verdad y la falsedad. No hay más valores con respecto a un concepto. Acá, en el dominio, puede haber lo que sea. Puede estar ahí todo, todo, todo objeto. ¿Sí? Ahora, a ver, antes de borrar este ejemplo, voy a hacer una aplicación. ¿Sí? ¿Qué pasa si es que tenemos acá el número 7? 7. Démosle este argumento al concepto. ¿Con qué le va a relacionar? Decimos 7 es un... A ver, 7 es filósofo. 7 es filósofo. ¿Sí? Respuesta Falso. Ya, bueno, a ver, ¿quién dijo eso? Fabrizio. Ya. A ver, ya, ya participó. ¿Alguna otra respuesta? ¿Quién cree que acá debería haber un tercer valor, que sea el conjunto vacío? ¿Es eso posible para Fregue? Si es que digo, está acá. Deberíamos poner aquí el conjunto vacío para que sea el valor que este concepto le asigna a este argumento. La respuesta es... Profreguen, no, profe. Correcto. ¿Era el... ¿Paulita? Sí, profe. Respuesta correcta. Les... En la hora anterior les puse la definición de concepto y que nos recordó Doménica Solano al inicio de esta segunda sección de la última hora. Un concepto es una función cuyo rango está compuesto por el conjunto de la B y la F. Nada más. Un conjunto que tiene dos valores. Nada más. No dije tres y estaba bien. Eso es lo correcto. Por lo tanto, la respuesta que dio si no estoy mal Fabricio es la correcta. ¿Sí? ¿Siete es filósofo? Falso. El valor que tiene... A ver, si quieren voy a expresarme de otro modo. Hasta aquí he estado hablando de objetos y valores. Ahora voy a pasar a lo lingüístico. Estoy encerrando en tres comillas una oración. Esta oración tiene un valor de verdad. Eso podemos expresarlo de la siguiente manera. Voy a encerrar entre líneas inclinadas la oración. ¿Alguien sabe cómo leo esto? Estos signos de las barras inclinadas ¿qué están significando? ¿Recuerdan en la clase de lógica? Es el valor de verdad. El valor de verdad de esta oración es lo falso. Bien. aquí está el principio de bivalencia. Toda oración es verdadera o falsa. No puede ser indeterminada. Lo cual quiere decir que un concepto para cualquier argumento le asigna uno de estos dos valores. O la verdad o la falsedad. pero si es que es concepto no puede dejar de asignarle uno de los dos valores. Caso contrario estaría fallando no sería un concepto. Entonces siete es un concepto la respuesta es no. Por lo tanto la oración siete es filósofo es falsa. Ustedes pueden aceptar o no estar de acuerdo o no. Obviamente cualquier opinión filosófica es debatible. No espero que todos estemos de acuerdo. Pero primero entendamos qué está proponiendo Frege. Bien. Voy a ponerles un último ejemplo y con eso ya estamos listos para que ustedes hagan la lectura que explicaré la próxima semana. Hablemos de otro concepto. Aquí estamos hablando de es filósofo. Les voy a poner otro ejemplo y hacemos las el hacemos ciertas preguntas ustedes me responden y apliquen los datos que hemos visto en esta hora. A ver, voy a tomar una fotito de esto antes de borrar. Voy a parar el el ¡Gracias!